Cuando salga la luna Habrá flores más bellas para entonces mi vida Ya sabrás que te quiero Y en mis noches oscuras tú serás mi lucero Qué divino será para ti Estrecharme en tus brazos Qué alegría sentirás cuando estés Prisioner en los míos Para entonces mi vida Ya sabrás que te quiero Y en mis noches oscuras tú serás mi lucero Qué divino será para ti Estrecharme en tus brazos Qué alegría sentirás cuando estés Prisioner en los míos Prisioner en los míos